Café mezclado con esa... con esa planta. Y ustedes muy de buenas porque no está haciendo sol. O si no, ya las había azotado. Levanto la demoria por Siloé, rumbo a la estrella de Siloé. Vamos a cortar las gradas subiendo la estrella. Sí, por favor. No hay posibilidades de volvernos. ¿Cuántas van? ¿Cuántas gradas van? Bueno, ayúdenme a contar las gradas. 12, 13, 14, 15. Estamos contando las gradas a la estrella de Siloé. Hoy es sábado jueves. Hola, ¿y cómo se llama este animal? ¡Danger! Hola, ¿danger? ¿Y es americano? ¡Ah! Sí, ah, qué bien. Chao, ¿danger? Estás poniando la memoria consigo, ¿eh? Un estudiante de la Universidad Católica. Vamos a descansar donde está la negra para esperar a otras compañeras. Las arepas de Luisito Comunica son aquí. Ella se volvió famosa porque listo Comunica vino a comer arepas aquí. ¿Por qué enamoró de ella? No. No, por aquí no volvemos a bajar. Vamos por otro lado. Es que ella quiere esperarnos aquí, pero le dijimos que por aquí no vamos a bajar. No, no, por aquí no me va a dar. No. No. No, no.